Los escaselados políticos piden a la comunidad internacional más acciones contundentes que presionen al gobierno Ortega Murillo en el año 2020 y que éstas conlleven a la democracia del país. Entonces, ¿qué podemos esperar en función de esto? Esperemos que tengan un actuar más beligerante. Sabemos que los tiempos de la diplomacia no necesariamente operan en la medida o el ritmo que nosotros quisiéramos, pero esto tiene que significar un antes y un después. Esperemos que este año 2020 venga acompañado ya de acciones contundentes contra este régimen. Me estoy refiriendo a las sanciones y a la consideración que pueda tener la comunidad internacional para aplicar alguna otra medida que venga directamente en detrimento de la estructura y la organización dictatorial que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo y pueda beneficiar al pueblo, que al final lo que está haciendo es luchando y resistiendo por su liberación. Roger Espinosa, de igual forma, se refirió a la muerte de tres civiles en el departamento de Masaya, esto como producto de un enfrentamiento con la policía. Bueno, totalmente tengo que condenar el actuar del régimen. No veo yo ni siquiera mérito en mencionar la cantidad de gente, el dispositivo que desplegaron para asesinar a tres hermanos de la resistencia organizada, la resistencia civil en Masaya, estamos hablando de que condecoraron o ascendieron en grado a 35 elementos de la guardia orteguista y no tiene mérito, de un despliegue de un dispositivo a 35 sujetos para asesinar a tres nada más. Entonces no veo yo ningún acto eróico, no veo yo ninguna gesta, lo que veo es únicamente el actuar del régimen represivo, verdad que está dispuesto, que tiene las armas y está dispuesto a utilizarlas. Noticias 12, Teresa Reyes.